Hola amigos, ya estoy aquí otra vez, soy Pablo Cirre, bienvenido al canal. Ya sabes que si te mola esto, pues suscríbete lo primero para que te enteres de todas las noticias que vayan pasando. Bueno, hoy es jueves y como tal, pues toca publicar y aparte, como no he publicado en todas las navidades, pues tengo bastante que publicar. Vale, he hecho un experimento muy chulo y quiero publicar los resultados. Estaréis viendo ahora mismo en pantalla una gráfica que diréis, vaya asco de resultados. Bueno, os cuento. He montado dos páginas web en paralelo. Yo sé que haciendo las públicas en internet, pues, o sea, y más en YouTube, con la cantidad de haters que tengo, pues me las van a destrozar. Lo que no me molaría porque son un experimento. Y ahora os voy a explicar, ¿vale? Básicamente he montado dos páginas web para escuchar la radio online. O sea, de estas hay millones, la competencia es brutal, brutal, brutal. Entonces, si tengo algo de resultado, pues bueno, pues ya significa que las acciones que estoy haciendo deseo, pues son buenas o no. La gracia es que en vez de montar una, que es lo típico que hacemos siempre cuando cogemos un nicho, pues he montado dos en paralelo, ¿vale? Entonces, ahora os las voy a enseñar. Son radioespaña.online, o sea, con nombre textual y radiofile. En principio, las dos, o sea, os cuento lo que he aprendido con las dos porque el contenido de las dos es exactamente el mismo. O sea, exactamente el mismo contenido. Y además, dado de alta, en mi misma cuenta de webmaster tool, o sea, más cantoso no puede ser. Bien, entonces os cuento un poquito el resultado. Si nos fijamos, pues bueno, este es un tema, el tema de Romuald Fon, es un Orbital. El Orbital, sabéis que va de la puta hostia, de rápido, con su caché, o sea, esto, bueno, ya con el nuevo PageSpeed de Google, pues ya sabéis que 100 de 100 os vaya a tener en la vida, pero sí que va súper guay. Y esto es un Enfold que pesa más que su puñetera madre y que realmente ese es igual de bonito, ¿no? Bueno, dices, ¿por qué has cogido un Enfold y no te has quedado con el Orbital directamente? Bueno, básicamente porque el Enfold, toda esta página web, quiero que esté destinada para móvil. O sea, para que sea el Indexing Mobile First ese famoso. Bueno, pues eso. Entonces resulta que cuando hago aquí, me sale un menú súper bonito que es ideal para móvil. Bueno, la página en sí, os cuento el funcionamiento que tiene. Vaya que es que tampoco que no es una panacea ni nada nuevo, era para el experimento. El experimento, por cierto, que está saliendo súper chulo, ¿vale? Básicamente, pues te coges la radio que quieras, por ejemplo, Melodía FM, y además están puestas en el mismo orden todos. O sea, es que no me he complicado nada. No tiene texto ninguno. O sea, fijaros que tiene ni H1 optimizado ni texto optimizado. ¿Sabes? Nada. Y le das a escuchar la radio. Nada. O sea, es la mínima expresión para poder hacer los experimentos, ¿vale? Y después tenemos por otro lado Radio España, que si nos fijamos, como son las mismas radios, es que el mismo texto no es ninguna, no me he complicado. Vaya, he subido la misma información tanto a una como a otra. Lo único que tienen cambiado es el tema, y este es un tema más rápido. Fijaros que es exactamente lo mismo. Bueno, esto sí tiene la entrada de radio relacionada, ¿vale? O sea, bueno, este es un tema más rápido, radioespana.online, un tema bastante más rápido. Habréis dicho, oye, ¿por qué habéis cogido radiofai.online y radioespaña.online? Porque básicamente es muy barato el primer año. Yo ya había escuchado por ahí, sobre todo en Twitter se dice mucho, que lo online posiciona al primer momento, un mogollón de cosas, ¿no? Y como es muy barato el primer año, pues para un experimento me viene fantástico. Tenía espacio en el servidor. Digo, bueno, pues voy a hacerlo, el experimento. Os cuento un poquillo. Vamos al lío, ¿no? Diréis, si este tiene el exacto, el nombre exacto, esta no, tiene marca. En principio se supone que va ganando esta, ¿no? Y esta carga mucho más rápido, porque lleva el orbital. Y esta carga mucho más lenta, mucho, mucho más lenta, porque lleva el enfold. Que el enfold, telita, ¿eh? Un dinosaurio, o sea, un, pues vamos a ver eso, un elefante, vaya. ¿Cuál de las dos va mejor? Pues os lo voy a mostrar. Aquí tengo la share console y además os voy a demostrar también por qué no creer a partir de ahora nada en la share console. O sea, yo creo ya y digo, hostia, qué guay está esto. Bien, esta es la share console de RadioFi. Y como vemos, tiene un follón de palabras clave posicionadas del copón. Aunque diga posición media 61,6. Vemos que va subiendo el SEO, por cierto. 61,6. Vemos el follón de palabras clave que está posicionando. Que es la requete, hostia. Y si en cambio nos metemos en RadioHspana.online, vemos que las palabras clave son una puta mierda, 35. Es decir, con esto ya acabo de tiraros que la carga de la web que sea rápida, pues no es tan importante. Que el nombre sea exacto. Ya os dije que ya eso ya había pasado de moda. Por favor, olvidad los nombres exactos. Yo creo que es un auténtico disparate. ¿Vale? Dice, ¿cuál es la única diferencia entre estas dos? No, la posición media es mi miedo, ¿sabes? Pues la única diferencia que tienen estas dos es que esta RadioFi ha tenido enlaces naturales. Eso sí que es verdad, que yo es la primera vez que los veo. De hecho, me han jodido el experimento los enlaces naturales. Pero bueno, sí pueden sacar las primeras conclusiones. Las primeras conclusiones están claras. Que es que enlaces naturales, con repercusión natural en Twitter, con visitas naturales y demás. Pues dan, que dan visitas, pues si comparamos las gráficas tanto de Radio España como de RadioFi, pues veremos que la diferencia es abismal. ¿Vale? Entonces, los enlaces sí que, o sea, es el factor de posicionamiento número uno. Que no nos engañemos. Porque además, ya habéis visto que de texto, texto es nada. O sea, estamos hablando de dos líneas. Buf, en el caso de que me haya dado por rellenar las dos líneas de la radio. Y el texto completamente duplicado. Fijaros cuando tuve los enlaces naturales, que fue a la semana, a los 5 o 6 días de lanzar la web. Pues fíjate, 1.500 visitas. Bueno, las dos tienen el mismo tiempo. O sea, lo cual es muy guay. 1.600. Después aquí tuve otro repunte porque me salí en otro medio. En concreto he salido en tres medios famosos. Uno es Genbeta. Que para mi gusto es un blog de tecnología de la otra. De la hostia. Wasnew. Que pone enlace no follow, pero me dio muchas visitas. Y Informático Victoria, que tiene cojones, que está indexando. Completamente blajatera esta web. Porque lo único que hace es coger un feed. O sea, es coger los feeds de los datos de otro y publicarlos. ¿No? Como si fuese un IFTT. Bueno, como si fuese no. Un IFTT. Y de hecho, esta me extraña mucho, pero hasta rankea por el nombre de Radiofile. Por eso el nombre, que tenga el nombre propio está guay para encontrar la reseña exactamente. Quién te la ha hecho, quién no. Y vemos que esto, pues oye, ha tenido un flujo de visitas. Pues bueno, que no es que sea una maravilla. Estoy inquieta diaria más o menos. Y está, fíjate. Nada. Horrible. O sea, hoy he tenido nada. Una visita. Vale. Están llamando a la puerta. Pero bueno, tengo una persona que va a coger. ¿Vale? Bueno, probablemente tenga que parar y continuar. Continúo con el experimento. ¿Vale? Un segundito. Perdonad porque han llamado a la puerta. Esto es la oficina. Tened en cuenta, yo sé que muchos no valoráis. Sabéis lo que hago en el canal. Otros lo valoran muchísimo. Pero que sabéis que esto es sin ánimo de lucro. Simplemente por enseñar que funciona y que no. Y bueno, dedicarle tiempo. Pues ya, bueno, ya veis que me llaman cada dos por tres. Bueno, aquí por ejemplo vemos la web que me ha parecido súper curiosa. Informático Victoria. Me voy a ordenar dos a pedales. O sea, con esto que estoy grabando y demás. Y vemos que, bueno, esto es un IFTT, tío. Y esto lo más fuerte es que está rankeando. ¿Sabéis? Que me parece impresionante. Perdonad, pero yo tengo que cerrar la puerta en un sondillo. Vale, continúo. Perdonadme. Bueno, entonces, la primera conclusión. Ahora diréis, ¿cómo has conseguido los enlaces naturales? O sea, me he gastado cero en enlaces. Me podría haber ido a Prensa Rank, Apple y Suite. Que sabéis que soy afiliado de ellos. Es más, lo recomiendo porque funciona de puta madre. Pero en este caso es que no me dio tiempo. En una semana ya salían los enlaces naturales. Por ejemplo, podemos buscar Genbeta. Va muy, muy lento el ordenador. Radiofile. Entonces, los enlaces más guapos los de Genbeta de flipar. Perdóname, porque va... Un enlazaco de estos del carajo, vamos. Sabes las cosas como son. Y además ellos posicionando con sus taxis, con todo como radio online y todo de puta madre. ¿Cómo salió natural? Pues mira, básicamente lo único que hice fue escribir uno por uno a los medios. En este caso fue a Gabriela. Que yo leo normalmente. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces yo leo un blog de tecnología y dije, oye, pues le voy a mandar esto, tío. Por curiosidad. Realmente gasté dos horas en enviarle la página web. Fui acumulando correo y lo envié. Muchos me llamaron por teléfono, muchos periodistas. Otros se interesaron. Y bueno, como era navidades, pues la verdad es que se tiraron bastante del moco. Más de uno. Y dijo, pues venga, vamos a meterte. Y eso es lo que me ha dado ese rendimiento. Siguiente cosa. El rendimiento de Google es completamente falso. O sea, así os lo digo, ¿no? Por ejemplo, pone aquí Radio Lé en directo. ¿Vale? Para que veáis que esto es falso. Y además ya lo habíamos hablado en Twitter. Esto, esto... O sea, yo se supone que estoy el segundo. ¿Dónde estoy el segundo? Aquí. Que ni de coña. Si busco Radio Fai. Es que ni de coña. No, es que me lo está quitando la... No, aquí no hay snippet. ¿Me entendéis? No. O sea, que esto es mentira. No es que acabas de fluctuar, Leches. Estoy probando con Radio Lé. O sea, cualquiera de estas dicen. No, esto tiene un follón. Mira, más y más FM. Vamos a poner aquí que tenga... Pero... Posición buena. Posición buena. 4G radio. Venga, 4G radio. Esta que tiene pocas búsquedas. Lo mismo estoy. Pero ya os digo yo que he ido viendo una por una y esto es completamente falso. Esto, a ver si buscamos aquí Radio Fai, yo no estoy en primera página. O sea, este índice de visibilidad de posición, yo lo de Google, ¿de dónde se lo han sacado, tío? O sea, porque mira, M80 radio, ¿no? Que tiene 49.000 búsquedas, estaría de puta madre que dárselo. Ya os digo yo que no se lo queda a uno. O sea, porque está la competencia en el radio, es brutal. Si yo lo busco en una ventana de incógnito, en M80 radio, diréis, coño, pues tengo que estar aquí, ¿no? Que me ponía el cuarto, el octavo o algo así. Ni de broma, es que no estoy. ¿Sabes? Es que no estoy, pero ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera página. Entonces, esto de la Google Search Console, muy bonita sí que es. Pero que sea verdad, yo te lo digo yo ya que no, ¿eh? Que de hecho, es que fallan todas, ¿no? Es que digan Rack FM, bueno, esto es la 26, pero vamos, por ejemplo, es que XFM online, ¿no? Que estoy en el 8, se supone. Ya miradlo, que no. O sea, ninguna, ¿eh? Ninguna. Es que habrá justamente variado hoy. No, la está metiendo incluso con la SEO Box, que sabes que la SEO Box, para otra cosa no sé, pero para comprobar las posiciones de diferentes sitios es la hostia. Y no, y no, no, pues no. Entonces, esto no tengo ni puta idea para qué servirá. Porque a mí, personalmente, me sirve para la H, ¿sabes? Y además ya decía la gente, pero si tengo posición 1, ¿cómo puede ser que tenga cero visitas con una búsqueda de 28.000 queries? Dice, bueno, porque esto es mentira. O sea, esto le ha quedado muy bonito a Google, pero de verdad que no sirve para... Bueno, bueno, sí sirve para ver un poquito qué te dice la visita. O sea, es verdad que HRF y Sistri acietan del tirónaco, del tirón, ¿sabes? Y con palabras del tirón que no te salen aquí. Y palabras importantes. O sea, que sigue haciendo falta HRF y Sistri sí o sí, si quieres ser un SEO normal. ¿Vale? Bueno, en los experimentos que he realizado, en los siguientes experimentos que voy a realizar, pues están en vuestra disposición. En los comentarios me podéis decir, mira, tenemos este dominio que está limpio, lo podemos guarrear con lo de gramos, enlaces basura, o sea, con lo que nos dé la puta gana. Y este dominio que está, por ahora, con enlaces naturales. ¿Vale? Entonces yo lo primero que he hecho, el primer experimento, para ver si consigo levantar este un poco más, es crearle una app. Si veis el hacker jueves del aseo de la ASO, explico que es muy fácil hacer una app a partir de una web. De hecho, Oscar Domínguez tiene un curso de 20 dólares, que creo que son 17 euros, que está de puta madre, donde aprende a hacer una app del tirón. ¿Vale? He hecho la app, le he puesto los textos, le he puesto las imágenes, hasta aquí en Twitter hubo mucha gente colaborando, que quien quiera colaborar, pues de puta madre, pues hasta Rubén Alonso ha colaborado, ¿sabes? Es un puto crack. Y tío, no sé, la gente se ha tirado del moco, ¿no? Y para hacer este experimento, porque realmente los resultados del experimento los voy a publicar. Así que se supone que es bueno para todos. Tener una app posicionada, pues según esto, que ya he dicho que es para no creérselo, desde que tengo la app, sí que ha pegado un pequeño repunte. O sea, si vemos de cómo estaba aquí a cómo estaba aquí, sí que ha pegado un pequeño repunte. Cuestión de probarlo ahora en Radio Hispana para ver si sirve o no. Ahora, en ASO, diré, pues bueno, o sea, pues de puta madre, pues tienes visitas, o sea, la gente que se instala la app me está dando visitas a la web indirectamente, porque, a ver, las aplicaciones estas son falsas. Lo único que hace la aplicación es cargar la web por debajo. Me está dando visitillas, por lo tanto está posicionando. O sea, las visitas posicionan, eso ya lo sabía yo. O sea, bueno, yo oí todo el mundo, vamos. Entonces, básicamente el experimento, pues oye, buena pinta tiene, ¿no? Entonces le he hecho la app y por ahora le he comprado las instalaciones. Sí, con Google AdWords. Me habré gastado 30 o 40 euros en comprar instalaciones de la radio, a ver si esto posicionaba. Bueno, pues esto no posiciona ni nada de tres. A ver, que me he metido en el tema de las radios, que es muy complicado, que la gente, pues a saco, ¿no? Y ya ahora pasando, cambiando completamente de tercio, pues obviamente este 2019 uno de mis propósitos es aprender ASO, pero en serie. Pero a hackear ASO a saco. Entonces voy a hacer un experimento, pero además lo voy a hacer en vivo. O sea, lo voy a grabar mientras, porque lo mismo a alguno le puede servir de utilidad, ¿no? Lo primero que se me ha ocurrido es meterle un mogollón de links basura, como si fuese un vídeo de YouTube. Sabéis que los vídeos de YouTube, ya lo expliqué, con links basura, o sea, links de estos masivos, los posicionas. O sea, es que, y funciona, ¿no? Pues con una aplicación hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Lo más normal es que cogiese mi RankerX, que yo soy muy fanático de RankerX, RankerX, y le metiese ahí, pues, 500 links, mil links basura, de estos de web 2.0, de bloggers, de historia, ¿no? Lo que pasa es que el RankerX es más carísimo. Estaba en una conjunta, lo estaba pagando a medias con un cordobés, y decidimos no usarlo más, tío, porque es que es carísimo, como es que entre inversadores, un Cacha, el RankerX, y dices, coño, si me está yendo aquí una pasta. Y mira que funciona, ¿eh? Para YouTube funciona que te cagas, pero yo, en principio, como no tengo tiempo para posicionar vídeo en YouTube, pues dije, hostia, pues, ahora lo echo de menos, ¿no? Y ahí echándola de menos, pues, otra vez, Oscar Domínguez, que es el nuevo hacker, que yo no sé dónde va a salir este tío, pero la verdad es que es un puto crack. Bueno, sí, sé que cae, lo poco que sé, este que tiene la foto, la foto de Chungi. Bueno, pues, ha sacado el software, el link builder. Bueno, hay un vídeo, pondré el enlace en la descripción, ¿vale? Creo que tiene acceso mensual, y creo que son 20 dólares o 20 euros, no sé. Y básicamente es como el RankerX, completamente igual que el RankerX, solo que él le mete los blogs. Lo que está haciendo el tío es pillar blogs caducados, de Tumblr, de Wordpress y demás, que han caducado y se los va emitiendo, ¿no? Entonces, voy a coger y le voy a poner. Entonces, voy a crear aquí la campaña RadioFi, ¿vale? Y fijaros que ya está creando, se ve que la gente se está viendo arriba con este software y va evolucionando. La verdad es que de la primera vez que lo probé a la segunda, pues, hay diferencia. Entonces, dice, ¿qué quiere? ¿Una PBN fuerte de 5 blogs? ¿O quiere de A50 y Taller 3? Este es para Taller 3. ¿O de A60, Gol? ¿O de A70, 10 blogs? ¿O de A80, Taller 1? Pues yo no sé qué le voy a meter a él ahora. Le voy a meter a Taller 1. Y ahora que te lo haga al día, esto es muy parecido a Ranker aquí, le vamos a decir que lo creen en la campaña. Si todo está como muy cutre, ¿sabes? Sí, pero bueno, es Black Hat. O sea, no... ¿Qué esperas, no? Además, tiene aquí para el blog editor y le podemos poner el contenido que por supuesto va en spin. ¿No? Entonces, yo ya tengo aquí mi contenido spinado. Para que no me voy a poner a spinar, ¿sabes lo que te digo? En el vídeo. Voy a quitarle uno de estos. Todo... Vale, básicamente hablando de lo bueno que es la app y enlaces a la app para comprobar si la app se posicionan como si fuese un vídeo de YouTube. Lo cual sería un exitazo, vaya. O sea, yo sé que ahora mismo pues hay gente que... Bueno, ¿cómo quiere que se llame esto? Pues mira, para ver... Y lo... Esto... Ah, aquí ya he hecho alguna prueba. Espero que quede bien. Vale, parece ser que sí. No, parece ser que no. Escucha. Radio online. Radio. Radio online. Directo. Aplicación. Aplicación. Android. Ala, tomas por saco. Y esto parece ser que está bien pero no... Con radio online. Le voy a quitar el este para que no... Bueno, da igual. Ahí mismo. Bueno, aquí está. Todo muy bonito. Con su... Todo perfecto. Si quiero poner vídeo que por cierto está muy guay porque sabemos que arrancaré posiciono los vídeos pues esto imagínate. Si le meto los vídeos pues tres cuartas de lo mismo. Y si quiero meterle alguna imagen destacada pues vamos a meterle algunas. No sé si tendré ninguna mano la verdad. Ahora buscarla puede ser la bomba. Vaya. Pues es que no quiero ponerlo sin... sin radio. O sea, perdón, sin radio, sin imagen pero... Creo que tengo algo en el escritorio. Perdón. Radiofine. Ah, mira. Sí que tengo Radiofine Stock. Ahora lo tomo por saco. Sí que tengo una imagen bonita. Un detalle de que tiene este software que me ha gustado que por cierto si queréis tenerlo pues tenéis que buscar a Oscar Domínguez en... en Facebook. ¿Vale? o buscar Aso Spain. No me complica el nombre para la gente que estamos haciendo este tipo de experimentos. Categoría. Pues... Bueno, me tengo en esta categoría. Esto no lo había visto yo antes. Pues... Venga, vamos a ver con... A ver si hago de música. Como siempre no hay nada de música. Pues venga, Internet y telecomunicaciones. Ahora. Delimit. Bueno, esto es que se utiliza se sincroniza con SyncBody. SyncBody lo tenéis aquí abajo. Hay que darse de alta en los dos. Y eso básicamente es que no solamente vas a publicar sino que además se va a retransmitir pues por Facebook, por Twitter, por demás. El SyncBody lo que te hace es que te lo retransmite por una pedazo de red de Twitter, de... Vaya, todo lo que son señales 2.0 de estas. Estas son señales 2.0 son señales sociales, perdones. ¿Vale? Uy, es... Vale, pues lo voy a dejar. Lo voy a dejar aquí. Le vamos a poner Facebook Live, Facebook Chare, Google Plus y de todo. ¿Cuántas señales quiero para cada link que te creas? O sea, cada link falso. Límite 100, total 100, límite de 1000. Venga, saco. ¿Vale? URLs que deberían ser linkadas. Pues vamos a poner, por ejemplo, esta misma de Genbeta. Y le vamos a meter también la de RadioFi que, por cierto, la voy a dejar abajo en la descripción y me hacéis todo el favor del mundo instalándolas y usándolas. Porque... Vamos a meterle otra más. Estos expertos, esta gente de estos expertos, la verdad es que otra cosa no sé, pero simpáticos son un puñado. ¿Vale? Y la Keyword, RadioOnline, Directo, Aplicación, Android, Direct. No te deja meter como... Bueno. Y la URL para decir las señales sociales, pues venga, vamos a poner las mismas. Yo que sé. El texto, lo que tiene... Vale, esto lo voy a dejar más. El texto, lo que tiene es solamente esta URL. Todos los links van a esta URL para probar si los links a la URL directo posicionan. ¿Vale? Bueno, vamos allá. SignalTip, papapá, y grabar. Vale, esto me la requiere la señal, así que se la vamos a meter en la de RadioFile. Directamente para... Para meterle señales sociales también a la aplicación. Si esto funciona, pues he triunfado, vaya. Yo os digo ya que ahora mismo no estoy posicionando absolutamente nada por ningún tipo de palabra clave dentro de la App Store de Google. Vamos a grabar. Que por cierto, esto es lo de YouTube, me lo van a cerrar seguro, vaya. Y ya está campaña en proceso. Fíjate que rápido. Una vez que ya está la campaña terminada, aquí hay unas pocas, porque es un grupo de hackers que se ha juntado bastante bueno, ¿sabes? nos podríamos ir directamente al indexador que tiene en la compartida. Para que directamente todavía le dé más caña a eso. Cosa que pienso hacer, por supuesto. La voy a dejar ahí que termine y ya está. Entonces, bueno, ya está. Con esto se acabó el hacker jueves que me ha salido hiper largo y me están llamando por teléfono sin parar. Y os cuento un poco, os resumo, ¿vale? Yo como los taletavis, ¿no? El experimento está en marcha, tenemos radioespana.online, tenemos radiofai.online, ahora mismo el experimento a estas dos webs en los comentarios ponerme qué tipo de hackeo o de guarreo queréis que le meta a radioespana.online a ver si la levantamos. Hay uno, si no decís nada, pues haré el contenido, simplemente mejorar el contenido. O sea, pelear links contra contenido. ¿Quién ganará? O sea, contenido optimizado. Link contra contenido. Puede ser divertido el experimento. Y lo veremos en el rendimiento que ya sabemos que este rendimiento según The Walls de Consoles es más falso, tío, es súper falso, ¿vale? Después que los links naturales es los que más mola y la única forma de conseguirlo es pidiéndolo por favor y ser muy amable, no nada de spamming, ¿sabes? O sea, naturales. ¿Sabes lo que te digo? Que la gente lo ponga si quiere. Y después estos los... vamos a hablar de estos links guarros si... porque esto es eso... Esto es marketing cochinero, como diría Chuizo. Estos links guarros consiguen levantar una aplicación en la Google Play con una competencia brutal. Os lo he dicho, me he metido hoy en este sitio por la competencia porque es donde más se nota. Si no hay competencia vaya leche, ¿vale? Pues esto ha sido todo. Gracias por estar en el canal, gracias por suscribiros, por darle a like, por dejar los comentarios lo que apetezca y sobre todo por instalar los RadioFi. ¿Vale? Porque sí que es verdad que creo que los comentarios positivos de la radio y las instalaciones me van a ayudar mucho. Así que pondré el link abajo. Si conseguimos levantarlo voy a hacer una fiesta que se va a cagar la perra en la SEO Sur 2. Vamos a ser la hostia. ¿Vale? Pues hasta el siguiente. Hasta el siguiente, Javier Juega. Chao.